A lo largo de la historia y también en tiempos modernos, los judíos han acumulado una reputación de ser excelentes mujeres y hombres de negocios. Este conocimiento comercial a menudo se ha representado de forma negativa, sin embargo, a pesar de estas aseveraciones, la capacidad de producir riqueza por parte del pueblo judío ahora se reconoce generalmente como un atributo positivo y envidiable. ¿Pero por qué los judíos tienen tanto éxito en los negocios y cómo pueden servir de inspiración a otros? La prosperidad judía en los negocios tiene fuertes raíces en los libros y la historia oral que conforman el canon religioso judío. En combinación con las tradiciones judías, la Torah, el Talmud y otras fuentes han inspirado y guiado a los judíos durante milenios. Este video te ayudará a entender el éxito judío y al mismo tiempo inspirarnos y aprender de ellos. Acompáñenme. A pesar de muchos conceptos erróneos, los judíos tienen éxito en los negocios gracias a la educación que reciben. Si están familiarizados con la novela El Mercader de Venecia de William Shakespeare, sabrán que el personaje judío de Shylock es retratado como un usurero codicioso y vengativo al que solo le importa el dinero. Desafortunadamente, esta descripción tan despectiva del empresador judío ha perdurado hasta nuestros días. Como es de esperarse, hay muchas falsas teorías sobre por qué los judíos tienen tanto éxito en los negocios. Una teoría bastante absurda sugiere que los judíos evolucionaron de tal manera que hacer dinero es simplemente parte de su ADN. Los judíos han sobrevivido a innumerables periodos de persecución, por lo que se ha sugerido que los judíos ricos sobrevivieron a estas pruebas ya que pagaron por escapar. Por lo tanto, las futuras generaciones de judíos nacieron con el llamado gen del dinero. Otra teoría desagradable es que todos los judíos son tramposos y ventajosos. Sin embargo, este mito perdurable es refutado por el Torah, el libro sagrado que define la ley judía. Específicamente pide que las personas mantengan una reputación honesta al hacer negocios. Cualquier caso de engaño será una ofensa directa contra Dios. Luego está la teoría de la conspiración de que los judíos son parte de alguna sociedad secreta. Si bien es cierto que la comunidad es una parte importante de la vida judía, los judíos también tienden a discutir y ser polémicos, por lo que es ridículo pensar que podrían mantenerse en alguna sociedad secreta, en conjunto o en secreto. La gente también suele pensar que los judíos poseen una intelectualidad superior. Pero la inteligencia o coeficiente intelectual generalmente no aumenta la ganancia monetaria, ya que las personas con un coeficiente intelectual más alto tienden a convertirse en académicos y científicos, no en líderes empresariales. En su mayoría son existentes debido a que han recibido una buena educación en casa y en la sinagoga. Un hogar judío a menudo está lleno de libros. La importancia de la educación en la vida judía es la razón por la cual los judíos a lo largo de la historia han tenido altas tasas de alfabetización. Esta es también la razón por la que a pesar de que los judíos solo representan el 0.2% de la población mundial, se publica una cantidad desproporcionadamente grande de libros cada año sobre temas judíos. Además de la enseñanza del Torah, también hay tradiciones orales que continúan transmitiéndose. Una lección común y que todos deberíamos seguir es sacrificar los placeres presentes por beneficios futuros, lo cual es un recordatorio de que trabajar duro hoy puede conducir a un negocio al éxito en el mañana. El siguiente punto más importante es, en la tradición judía, los negocios se consideran un esfuerzo bueno, moralmente honesto y noble. No es raro que las corporaciones y las empresas sean demonizadas por los políticos y los medios de comunicación, y como consecuencia esto puede desviar la atención de la gente de la creación de empleo y el trabajo creativo que proviene del sector privado. En un nivel más personal, una empresa comercialmente saludable también puede hacer que las personas se sientan mejor consigo mismas. Verán, no es muy diferente a alguien que participa en un ensayo clínico y recibe un placebo. El paciente a menudo termina sintiéndose mejor con solo ser parte del programa. Lo mismo puede suceder cuando alguien forma parte de una empresa noble. Debido a las enseñanzas del Torah, los judíos aplican este tipo de moralidad para ganar dinero y hacer negocios. La sabiduría judía nos enseña que el éxito solo llega si el negocio tiene la aprobación de nuestros amigos. Es esta aprobación la que crea la pasión y el impulso detrás del esfuerzo. También se les insta a ser virtuosos y éticos. Cuando son considerados moralmente rectos, dirigiendo su negocio de manera honesta y ética, es menos probable que estos entren en territorio ilegal o inmoral. Por supuesto, si alguien se sale con la suya haciendo trampa, probablemente se verá tentado a hacerlo de nuevo. Sin embargo, esto se puede prevenir mediante la expiación. La expiación, ser uno con Dios, es una parte importante del judaísmo. Al expiar, uno puede reiniciar después de cometer una mala acción. Pero para reiniciar tendrás que aprender primero de lo que hiciste mal y disminuir la tentación de repetir el comportamiento. Aquí hay un hecho poco conocido. Los judíos se unieron a la profesión bancaria en un esfuerzo para realizar un servicio noble y ayudar a los demás. Y aquí les explico por qué. La tradición judía considera que prestar dinero, en lugar de regalarlo, es un acto de caridad. Al otorgar préstamos, otros pueden iniciar su propio negocio y conservar su independencia y su dignidad a largo plazo. Esto va en contra de otros conceptos erróneos, que los judíos se convirtieron en banqueos para escapar de la opresión. Los cristianos y los musulmanes tienden a suscribirse a estas interpretaciones literales de la Biblia, que prohíben cobrar intereses. Pero las tradiciones orales que se transmitieron, las leyes judías que no están escritas en la Torá, les enseñaron a los judíos que existían circunstancias morales que permitían cobrar intereses. El siguiente punto más importante es, los negocios no son perfectos, pero la tradición judía nos muestra que la imperfección no es algo malo. Quiero preguntarles algo, ¿eres perfeccionista? Terminas trabajando más y más duro que los demás porque nunca está satisfecho, hasta que las cosas están absolutamente impecables. Bueno, tratar de ser perfecto es una tontería, porque de hecho, nada es perfecto, especialmente cuando se trata de negocios. Existe una creencia judía llamada capitalismo ético, que nos recuerda que a las personas se les enseña las formas de ser negocio y que esto a su vez puede conducir a la corrupción. También nos recuerda que está mal culpar el capitalismo por los errores de algunos cuantos capitalistas. Esto nos ayuda a ver los negocios como un objeto carente de vida. No se puede culpar a este objeto por causar problemas, solo se puede culpar a la persona que lo hace mal. Bernie Madoff es un ejemplo perfecto, con un esquema Ponzi o un esquema piramidal, estafó a mucha gente con millones de dólares traicionando su confianza. En este caso, debemos responsabilizar a Madoff en lugar de culpar al capitalismo. Ser moralmente bueno en sus prácticas comerciales es un desafío, ya que la mayoría de las acciones puede tener efectos buenos como malos. Cuando revisamos la historia y vemos al magnate del acero, Andrew Carnegie, y al magnate de los ferrocarriles, George Pullman, vemos a dos personas que mejoraron la sociedad, pero a costa de los demás. Carnegie es considerado uno de los varones ladrones más grandes del siglo XIX, y aunque Pullman fue pionero en la expansión del ferrocarril en Estados Unidos, este explotó a sus trabajadores cobrándoles tarifas altísimas por comida y vivienda. Algunos trabajadores de Pullman Company debían más de lo que ganaban, algo muy parecido a lo que pasó en México con las tiendas de raya. Los negocios, lejos de ser perfectos, no tienen por qué ser malvados, y hay tradiciones judías que muestran cómo se puede trabajar moralmente, dentro del sistema empresarial. Mucho se dice que los negocios son impulsados por la codicia, pero a los judíos se les enseña que debes mantenerte a ti mismo antes de poder ayudar a los demás. Los negocios son considerados deshumanizantes cuando convierten a las personas en clientes, pero la tradición judía ofrece una perspectiva diferente. Los negocios emulan la creatividad de Dios al ser una fuente de crecimiento e iniciativa. A veces también culpan a las empresas de crear desigualdad. Sin embargo, sin negocios, no habría riqueza para sostener la economía. Y es el gobierno, no las empresas, el responsable de la justa redistribución de la riqueza. El siguiente punto más importante es, los líderes están unidos en ciertas cualidades que a menudo son resultado de tiempos tumultuosos. ¿Qué les viene a la mente cuando piensan en un gran líder? Ha habido muchos grandes líderes a lo largo de los años, y la tradición judía nos muestra que hay ciertas características que todos comparten. Una de esas características es la capacidad de seguir. Los líderes a menudo son o fueron seguidores. Incluso Moisés, uno de los líderes más grandes de la historia, tuvo un mentor, Dios. Los líderes también tienen una visión y un objetivo y son persuasivos al decirle a la gente cómo lograrlo. La visión de Dios es el mundo que vemos ante nosotros, y su objetivo era el sábado. Por eso los judíos celebran los sábados todos los viernes por la noche. Y los líderes no le temen a la confrontación, ya que esta es necesaria. La necesidad de confrontación se ve reflejada en la historia de José. Los hermanos de José, envidiosos del favor que le había mostrado su padre, planearon matar a José. Uno de esos hermanos, Judá, en lugar de confrontar a sus hermanos, se comprometió y sugirió que vendieran a José como esclavo. Esto le costó a Judá su papel de líder. Si se hubiera enfrentado a sus hermanos, es probable que lo hubieran escuchado y nunca hubieran intentado matar o esclavizar a José. Los líderes también usan el poder de la fe. El poder de la fe se presenta en diferentes formas. La más obvia es quizá la oración diaria. Menos obvia es la capacidad de tener fe en uno mismo e inculcar esta fe personal en los demás para que se logran las metas. Y los líderes también se comportan con una presencia respetuosa. Hay una razón por la que el Talmud, una antigua colección de doctrinas rabínicas, llama al león, el rey de las bestias. No es un animal más grande ni más fuerte, pero se gana su respeto a través de su majestuosa postura y sus movimientos cuidadosos. Otra cosa a considerar es que no existe una definición única de líder y que cumplen muchos roles, como por ejemplo, guiar a las personas a través del cambio, ser un modelo inspirador o ayudar a las personas a desarrollarse, por ejemplo. En la mayoría de las veces, las personas no se convierten en líderes al aprender estas habilidades. El papel se lo ganan en circunstancias extraordinarias. Muchos creen, por ejemplo, que el alcalde de Nueva York, Rudolph Yunani, nunca habría sido considerado un líder notable si no hubiera sido por los caóticos y tumultuosos acontecimientos del 11 de septiembre. Pero este evento sacó a relucir el líder que Giuliani llevaba adentro e hizo un gran trabajo al sacar a la ciudad de esa gran crisis. El siguiente punto más importante es, el dinero es parte de lo que somos y regalarlo tiene sus beneficios. El viejo adagio de que el tiempo es dinero es ciertamente cierto, sin embargo, hay más en esta ecuación que eso. En la historia de José del Talmud también podemos aprender que somos dinero y que el dinero es parte de nosotros. Es importante sacar los dos. Todo lo que poseemos, tiempo, dignidad, perseverancia, energía creativa, se puede cuantificar en términos de dinero. Y una vez que aceptamos esta noción, podemos avanzar y tener una relación saludable con el dinero. El dinero también puede crear vínculos de confianza. Esto sucede cada vez que alguien recibe un cheque después de realizar un servicio. El dinero también sirve como símbolo de reputación. Por ejemplo, Ford pagó 9 mil millones de dólares para comprar Jaguar y Volvo. No porque los activos de la empresa valieran tanto, Ford estaba comprando su reputación. Uno de los términos judíos para el dinero es sus, que en inglés significa moverse. Por lo tanto, el dinero es algo que se mueve naturalmente entre las personas. Cuando no es así, las economías pueden entrar en recesión o desmoronarse por completo. Así que el dinero no debe mantenerse escondido o debajo del colchón. Es mucho mejor seguir la sabiduría judía y usar ese dinero con fines caritativos, lo que puede provocar la creación de más riqueza. La tradición judía sostiene que dar dinero a la caridad es más beneficioso espiritualmente para el donante que para el receptor. No hay una explicación racional para eso. Es lo correcto. Estados Unidos incluso basa sus leyes fiscales en ese principio, por lo que las donaciones a fundaciones religiosas y benéficas no están grabadas. De hecho, una de las mejores formas de aumentar sus ingresos es regalar su dinero. A nadie le gusta hacer negocios con alguien que parece desesperado por aferrarse a cada centavo. Es mejor tener una reputación como donante, ya que la mayoría de la gente quiere participar en causas benéficas. Pero recuerde, aunque la caridad puede venir con recompensas, debe dar principalmente porque es lo moralmente correcto. El siguiente punto más importante es... No te jubiles. Aquí hay otro adagio apropiado. La vida es un viaje, no un destino. Deberíamos aprender a considerar los negocios de la misma manera. Eso significa que no deberíamos de contar los días hasta la jubilación. No hay razón para dejar de ganar dinero cuando llegamos a cierta edad. Jubilarse es dejar de aportar valor a la sociedad. Esto también limita su potencial. Así que imagina que eres un atleta olímpico corriendo los 400 metros planos. No se detiene por completo una vez que llega a la línea de la meta. Sigues adelante a pesar de que estás disminuyendo la velocidad. Y también no obsesionarse con el objetivo final. Centrarse en la jubilación puede darle una visión distorsionada de la vida que puede hacer que disminuya la velocidad incluso antes de llegar allí. En cambio, únase a las personas que se han mantenido activas y productivas en sus últimos años de vida. A los 65 años, por ejemplo, Harald Sanders prácticamente no tenía un centavo. Estaba cansado de intentar sobrevivir con un pequeño cheque mensual de jubilación del gobierno. Y así durante los siguientes 15 años vendió pollo frito y comenzó el imperio conocido como Kentucky Fried Chicken, ahora conocido como KFC. Muchas personas se dejan engañar por tres mentiras que se cuentan sobre la jubilación. La primera es que el trabajo no tiene valor real, que es solo un medio para lograr un fin. Desde esa perspectiva, la única razón para trabajar es que algún día ya no sea necesario. La tradición judía nos enseña lo contrario. El trabajo tiene un valor para el trabajador y la humanidad, ya que les da dignidad y transforma el mundo que los rodea. Otra mentira es que nos volvemos más débiles y menos productivos en la vejez. Pero a menos que tenga un trabajo extremadamente físico, es probable que se vuelva más productivo a medida que envejece. A medida que continúa ampliando su red de contactos, tendrá más y más oportunidades para generar riqueza. La tercera mentira es que las personas deben ser consumidores, no creadores. Pero como hemos visto en este resumen, la espiritualidad y la creación de riqueza pueden ir de la mano y a medida que envejecemos, nuestra conexión con nuestro yo espiritual solo se hace más profunda. Este resumen es basado en el libro Thou Shall Prosper, del rabino Daniel Lapin. Si te gustó este video y quieres seguir viendo más videos animados como este, no se te olvide regalarles un like y suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias por ver este video.